¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con el tiempo que pasa y no pide perdón Todo consumido solo por dolor Y todo lo que construimos Los dos en la puerta del olvido Ahí se quedó Ahí se quedó Ahí se quedó La llama del romanticismo Todo se volvió rutina Me di cuenta por mí mismo Al decirte hoy adiós mi corazón Desahogo mi dolor haciendo rap para el alma Es cierto No quiero decirte adiós Pero tengo que entenderlo Lo mejor para los dos Muchas veces terminamos Volvimos y hablamos Las cosas arreglamos Y más fuerte nos paramos Pero toca entenderlo Esta vez no puedo El tiempo va saliendo Quiero Hoy serte sincero Llora mi lapicero Lo siento Se acabó nuestro amor Siento que es mejor que este amor Se haya detenido Forzar el sentimiento Sería algo sin sentido Sabes quién soy Que no moriré de pena Que el recuerdo de tu rostro Esté en la sangre de mis venas Cada estrella y la luna Me dirán que me amabas Supláselo a abrazarla Cada vez que me besabas En el momento Voy recalcar los defectos Sabiendo que más que malos Fueron buenos los momentos Y es que amor que lo pasa el tiempo Mi pecho vacío y hueco Cada te amo Y mis oídos Son persistentes como un eco No hay perdón Que al corazón Calme el dolor y el cuerpo Extrañando caricias Que ahora son Solo recuerdo Este amor es paralelo Al desarrollo de un cuento Porque como todo cuento Siempre tuvo un gran comienzo Solo que el desenlace No fue lo que planteamos Y los para siempre quedaron Enjaulaos en el pasado Recuerdo el día en que te conocí O la primera vez Que sentí tomar el cielo Solo porque te besé Pero después Otro resultado Tu bebé no te besaba Por amor te besaba Por costumbre Aparte sé Que también fue culpa mía Por dejar que de atrás día Nos matara Por dejar que nos te amo Se nos llevara al viento Y las promesas rotas Por las tijeras del tiempo El destino destruyó Lo que con amor construimos Las raíces de este amor Y lo feliz es que fuimos Ahora solo queda alejarnos Porque no Sería lógico Luchar por algo que murió Como olvidar aquellos tiempos Cuando fue cuerpo a cuerpo El calor nos consumía Y vi Fuerte y cruel presentimiento Que estaba consumiendo Todo lo que por ti elegí Ni siquiera por lo que te dijeran de mí Ni siquiera por lo que me dijeron de ti Me dijiste que qué le íbamos a hacer Fue la vida a seguir Fue la vida a seguir Fue la vida a seguir Para todas las almas del barrio Vamos Menos mal que ya terminó Como este cuento tan largo aterrizó Este cuento tan largo aterrizó El tiempo se encarga de borrar el dolor Son cuchiquitas hacia el corazón El tiempo que pasa y nos pide perdón Todo consumido solo por dolor Y todo lo que construimos Los dos en la puerta del olvido Ahí se quedó Ahí se quedó Ahí se quedó Revolucionario Films Audio directo Almas del barrio nega ¡Bum! ¡Gracias! ¡Gracias!